Música Estamos en la provincia de Burgos, junto a Diego Iglesias López, técnico de campo especializado en cereal. Diego nos va a contar su experiencia con el catálogo de productos Ascensa. Desde Agro Jiménez vemos bastante completo vuestro catálogo de productos destinados al cereal. Para tratamientos de herbicida, de fungicida y también de insecticida. Con Polarpec 80 más Moicán lo que vamos a conseguir es que desde el primer momento en que el agricultor haga la siembra, el cultivo ya esté protegido contra las malas hierbas. Nos vale muy bien contra el óleum, que es resistente a otro tipo de herbicidas, nos hace también la hoja ancha. Económicamente es muy rentable y eso da una tranquilidad muy grande al agricultor. Estáis utilizando nuestro herbicida en posemergencia temprana, estaca. ¿Cómo valoras el amplio espectro de malas hierbas dicotiledonias que controlamos? Va a hacer una gran labor porque va a impedir que las malas hierbas compitan con nuestro cultivo. Es un herbicida muy completo y nos va a cubrir toda esa gama de malas hierbas. El trunfo max es la solución perfecta para el agricultor. Hasta ahora hemos estado utilizando vuestro anterior producto, el pack cereal, que tenían ellos que mezclar las dos materias activas. Con trunfo max directamente es echar un solo producto y obtener los mismos o mejores resultados. Aikido es un arma más contra estos insectos que lo que van a hacer es que al final del ciclo estropeen una cosecha. En un tratamiento fúngido le podemos introducir el Aikido y así completar el tratamiento. Desde Agro Jiménez lo que queremos ver es que esa aplicación de este producto microencapsulado sea lo max seguro. Es totalmente fundamental caminar hacia la seguridad del aplicador y por el medio ambiente. Tú decides Ascensa porque eres imparable.